Tengo un celular mío. Ah, lo puse, lo apague. Bueno, graba con ese. Se va a hacer para allá arriba, mirá. Sí, un platillo volador. ¿Estás grabando? Sí. Esa luz que se mueve. Toma. Esa luz que se mueve. No, no, no. No, nunca. Es un platillo al lado. No, nunca. Y aquí, yo voy a ver. Esta arma está grande. Mira. Sí, sí, sí. Mira, mira. Ahí paró. Ahí paró. Mira, Raúl, ahí paró. Ahí paró. Mira cómo se agranda, mira. Ya. Yo lo estoy grabando. ¡Suscríbete!